¡Suscríbete! 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 ¿Quién diablos es este pardito? ¡Es Robin! ¡Matadle! ¡Suscríbete! ¡Callaos, idiotas! ¡Estoy intentando pensar! ¿Te duele? ¡Llega esa boca! ¡Tienes suerte de que te necesite para luego! Barb, he encontrado a los polis desaparecidos. Los tiene Quinn. ¿Algún rastro de Bruce? Negativo. Voy a seguir buscando. Harley le ha dicho a los polis que tiene una especie de plan para ellos. Estarán a salvo, por ahora. Esto acabará bien. Te lo prometo. ¿Tú crees? Bruce no es el mismo desde que... No quiere hablar de Talia o del Joker. Le ayudaremos cuando la encontremos. No podemos hacer más. Por favor, el CPGC arrasará este sitio. ¡Os van a matar a todos! ¿En serio? ¡Yo creo que no! ¿Estás loca? No. Estoy de misión. ¡Más que no lo olvide! ¿Sabéis algo de Harley? Seguro que sigue llorando. Más vale que se olvide pronto del jefe. Se está convirtiendo en una carga. ¿Y qué? ¿Estás pensando en tomar el mando? ¡Robin, que está aquí! ¡Sí! ¿Qué alternativa ha tenido? ¡Carly se ha vuelto loca desde que se murió J. ¡Ya estaba loca! Ya pues, ahora está aún más loca. Sólo piensa en vencarse. ¿Ya la habéis oído? ¿Dónde nos tiene el murciélago? Una vez muerto, puede ser caldo. Lo dudo. Se le ha ido la olla. ¿Cómo sabemos que no nos matará a todos con su locura de plan de vencata? No sería la primera vez que alguien intenta algo así. ¡Está aquí! ¡Roxy está aquí! ¡Roxy está aquí! ¿Pasarme a verte? ¿Qué? Nada. ¿Hacabas de tirármelo, mi hijo? No. Yo... Bueno, era por ser amable. Intento ayudar. ¡Ay, tío! ¿Crees que puedes estar a la altura de mi toque? Era lo mejor que puede tener una chica. Le he hecho mucho de menos y tú... ¿Qué? ¿Puedes invadir su territorio? ¿Hola? ¿Está aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué es lo que se hace que estás ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho que estás ahí? ¿Qué ha hecho que estás ahí? ¡Dáos prisa, hombre! Me aseguro de que se hace bien. Carly es una exagerada. ¿Qué ha hecho que estás ahí, tío? ¿Qué ha hecho que estás ahí, tío? La puerta está sellada. Tengo que encontrar otra ruta. ¡Vamos! ¡Más rápido! Ni hablar, tío. Ese trasto es peligroso. ¿Ya has visto lo que ha hecho? Solo es un cinturón. No, es el cinturón de Batman. ¿Y qué? Sigue siendo un cinturón. ¿Qué? ¿Te da miedo que te dé un calambre? ¿Qué? 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 Tim, ¿qué pasa? ¿Le has encontrado? Tú vigila bien ese maldito sitio. No quiero que esa loca salga de ahí. ¿Entendido? ¿Harley Quinn? ¿Cómo lo has adivinado? Sus matones sorprendieron a mis hombres y se los han llevado hacia la fundición. No podemos acercarnos. Yo me encargo. ¿Seguro? Sabes que te culpa a ti, ¿no? Podría ser una trampa. Tú retrocede y no dejes que nadie más salga herido. Yo me ocupo del resto. Por favor, ayuda. Ahí está uno de los polis. Por favor, no tienes por qué hacer esto. Claro. No tenemos por qué. Pero eso no nos detendrá. ¿Sabes? ¡Ayuda! ¡El maldito murciélago! ¡No! ¡No me tiréis! ¡Esto va a ser fácil, banda! ¡Venga! ¡Bájame! Estás a salvo Dios, cómo me alegro de verte ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Nos tendieron una emboscada Nos sacaron a rastras de la fundición y nos dieron una paliza Esos cerdos se llevaron a los demás y a mí me trajeron aquí Los encontraré, tú espera aquí, escóndete Sí, buen plan, ¿estás bien? Me imagino que se sentirá muy culpable ¿Creéis que mató al Joker? Dime cómo pasó por esa puerta y no me hagas perder el tiempo con mentiras No sabré ¡Oh, Dios! Harley le dio unas claves a los hombres en quien más confía Hacen falta tres claves para entrar Por favor, te diré dónde están, pero no me hagas daño Haré lo que pueda ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡ chwilá ¡Oh! 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 Es el que tiene la clave No puedo eliminarlo hasta que me la dé ¡Vamos! ¡Vamos! La clave Dámela o prepárate para sufrir No, aquí la tienes Por favor, no quiero problemas Demasiado tarde Ya tengo una clave Necesito dos ¡Qué ganas tengo de salir de este sitio de una vez por todas! Dame la clave Sí, sin problemas ¿Ves? Estoy haciendo lo que querías Nunca he tenido la menor duda ¡La clave! ¡Ahora! Por favor, no me hagas daño ¡Aquí la tienes! Buenas noches Ya están todas las claves Próxima parada ¡Harley! ¡Carly! ¡Suscríbete! 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 Dicen que pueden darle a pedacitos de tu cuerpo y volarnos por los aires de uno en uno. ¡No, venga ya! No puede sorprenderte. Mira, yo pongo uno de los malos, ¿no? ¡Tú eres de los buenos! No podemos llevarnos bien, así es la vida. ¿Tú crees que vuelves a escondearte de mí? ¡Granada! ¡Granada! ¿Dónde diablo se ha ido? ¡Granada! 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 ¡No me! ¡No me estoy agitado, Batman! ¡Por favor, sácame de este trasto! Estás a salvo. ¡Eso lo dudo, murciélaguito! ¡Es hora de jugar al poli muerto! ¿Eso duele? ¡Qué pena! ¡Vamos, chicos! ¡Eso duele! ¡Pero qué hace! ¡Dáos prisa, idiotas! ¡Venga! ¡No cabréis a Harley! No te preocupes, creo que estoy cerca, ya te avisaré 5 minutos con el murciélago, no necesito más, y me vencaré del Joker Vaya arriba, ¿no? ¿Qué te lo impide? Nada, ¿no? Pues ando, entra en esa sala, sube ahí y dale una lección a Batman, nosotros te miramos Yo te ayudo a subir No, puedo esperar, Carly tiene un plan, es mejor que no me entrometa Es el esclavito de la... ¿Es muy duro? No, 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 no... Le he encontrado Gracias a Dios. ¿Está bien? Quinn le tiene atrapado. Pues sácale de ahí. Harley ha construido una especie de monumento al Joker y eso me impide llegar hasta Batman. Viendo este lugar está más loca aún de lo que creíamos. Voy a registrar la zona para dar con la forma de salvarle. Este panel de seguridad parece controlar la estatua. Batman morirá ahí dentro si no encuentro la llave. Debería ir a buscar a Harley Quinn y pedírsela. ¿Me oyen ahí abajo, Margarita? ¿Qué se siente? ¿Creéis que sabe que va a morir? Eso espero. Quiero que sepa lo que sintió Joker. ¿Habéis encontrado algo? Nah, está lleno de mierda. Como el resto de este sitio. Seguid buscando. Aquí tiene que haber algo. Necesitamos dinero, tío. ¡Cuidado! ¡Robin! ¡Vamos! 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 Ni tu madre te va a reconocer cuando haya cambio Escuchad atontaos, quiero que esta sala sea cierta, es más, necesito que la sala sea cierta, me da igual como lo hagáis, pero no me falléis, con este juego me gustaría que me fallaseis, ¿verdad? Claro que no, se enfadaría mucho, probablemente os mataría a todos, ¿por qué diría las piernas? ¿Os graparía los párpados? ¿Os haría comer una granada? Dios, ¿a quién quiero engañar? A Juan con mucho mejor, era Mr. J, ¿no? Siempre sabía qué hacer, yo estoy aquí, dependiendo de unos idiotas, así que no me falléis No bajéis la guardia, chico ¡Venida, chico! ¡Venida! Es el amiguito del murciélago. ¡Matadle! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Este es el plan, nos separamos y encontramos a ese hijo de perra, ¿entendido? ¡Es hora de morir! ¡Viva! ¿La llave? ¡Nunca la encontrarás, atontado! ¿En serio? ¡No! ¡Eso es mío! ¡Suéltame! Lo que tú digas. ¡Bájame, murcieladito! ¡Vaya! ¡Mira quién eres! ¡El pequeño Robe! ¡Es dropping! ¡Ajá! ¡Suéltame! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te sentiría obvioso? ¿Es lo mismo con él? ¿Es lo bastante hombre para venir a buscarnos? ¿Qué? ¿Te creías que iba a ser tan fácil? ¡Pues te equivocabas, pardillo! ¡Pues te equivocabas! ¡No! Llegó la hora, solo tú, yo, lo único que puede impedir que este sitio guarde por lo grande. ¡Dame eso! ¡Tóquelo, atontado! ¡No! ¡De seguridad! ¡De mucho! ¡Silencio! ¿Dónde está Robin? Creía que estaba contigo. ¿Ves? Duele, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Ahora ya sabes lo que se siente. ¿Qué? ¿Me echabas de menos? ¿Y los policías? A salvo. He terminado. Eh, chico, ¿está bien? Oh, sí. Claro que sí. ¡Gracias!